Con todo su equipo de los que están trabajando a su lado, sé que Dios los va a bendecir en gran manera. Que Dios les bendiga. Como dijo, más que vencedores, ¿no? Bueno, mi nombre es Elispero de Alambuena. Me había cambiado el nombre. Bueno, en representación de la confraternidad de Iglesia Evangélica del Puerto de San Antonio, soy el segundo del mando, y agradeciendo a Dios por esta invitación que nos han hecho. Creemos que lo que hoy se está estableciendo en este lugar, ciertamente es la misma visión que tenemos nosotros. Tener la victoria. Y la victoria se logra, ¿cómo? Orando, buscando a Dios en espíritu y en verdad. Y creemos que Dios es fiel en todas las cosas. Mayormente cuando hacemos las cosas bien, con la ayuda de nuestro Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros esperamos en el Señor. Que Dios nos ayude a que nuestro país sea recuperándose en todas las áreas de las cuales están decayendo día por día. Un abrazo, bendiciones y como decimos los evangélicos, firmes y adelante. Agradecer al pastor Eliseo y al pastor Julio que hoy día nos acompañaron. Agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes. Hoy día es un día de comienzo, no es un día de término, es un día de comienzo. Y por eso es tan importante recuperar las energías, recuperar la mística, recuperar la confianza y el trabajo en unidad. Y sabiendo que además estamos defendiendo principios, valores, coherencia, consistencia. Por eso les quiero pedir que nos volquemos en los 43 días que quedan por delante. 43 días. Y por eso es tan importante trabajar unidos para hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen. Estamos convencidos, hermanos, que somos cristianos, que tenemos a más la ayuda del Cristo vivo. Un abrazo grande. Y en ese fondo siento que queremos agradecer enormemente el que había interpretado este lugar. El agradecimiento por la gestión de estos 8 años de nuestro senador. Y así también la reelección que, como dicen los pastores, va a ser el 18 de noviembre junto a nuestro presidente, C.A.T. Piñera. Muchas gracias a todos y vamos que se puede. Conchamán 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 se puede.